Mañana juran los 127 y las 127 diputadas electos el pasado 14 de noviembre. Televisión Pública Noticias es una entrevista con uno de los nombres que fue la novedad en estas elecciones. Estoy refiriéndome a Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que en Jujuy hizo realmente una elección histórica, cosechó 25% de los votos. Hablamos con él, este es un trabajador, recordemos, recolector de residuos de origen Coya, que nos habla de lo que fue esta elección. Alejandro Vilca tiene 45 años. Como dirigente sindical y militante trotskista, se reconoce cercano a los reclamos de los trabajadores. Fue albañil, heladero, mozo, vendedor de seguros y estudiante de arquitectura. Y desde este martes, diputado nacional. Creo que después del histórico resultado que tuvimos en Jujuy, muchos trabajadores en Jujuy están ansiosos de lo que puede ser mañana, no solamente lo que es la jura, sino también ver llegar a un trabajador al Congreso. Para nosotros es una gran expectativa, porque también refleja las aspiraciones del pueblo trabajador. A nosotros vamos a jurar por nuestro pueblo jujeño, por los oprimidos del mundo, pero también por nuestros pueblos originarios, que su resistencia, más de 500 años, y Jujuy es parte de esa tierra olvidada, de pueblos originarios, de una clase trabajadora muy sacrificada, pero también heroica. Vilca formará parte del bloque de cuatro diputados que el Frente de Izquierda tendrá en la Cámara Baja del Congreso, con una agenda de proyectos que rechaza el pago de la deuda con organismos de crédito internacionales. Se ha visto que es solamente un discurso, en los hechos, en Jujuy y en muchas partes del interior, ese doble discurso se transforma en acuerdos, en co-gobernar, en acuerdos familiares, y también de una clase, que se han transformado y que han venido gobernando de forma alternativa, siempre para los ricos. Por eso es que la gente, sobre todo en Jujuy, vio que era necesaria una alternativa desde los trabajadores de abajo, que surja y que exprese esas reivindicaciones tantas veces postergadas. Vilca era hasta hoy diputado provincial por la izquierda en Jujuy y llega al Congreso Nacional con una promesa por cumplir. Se la hizo a sus compañeros, trabajadores de la recolección de residuos en el barrio Alto Comedero de San Salvador, antes de resultar electo diputado con el 25% de los votos. A mí se me vencía el mandato de diputado provincial el 10 de diciembre, yo tenía que volver a la recolección el 11, si es que no entraba al Congreso. Bueno, al verlo, mis compañeros, yo tan contento de la gran elección que podíamos hacer y que obviamente me esperaban en la recolección. Ellos me decían, mirá, queremos que vuelvas, pero lo que más queremos es que no vuelvas, porque te queremos ver en el Congreso. Que seas la voz del pueblo trabajador, pero sobre todo que nos representen a los obreros de recolección de acá de Jujuy, que muchas veces sus reclamos son silenciados. Entonces eso, la verdad que, con un abrazo, la verdad que muchas veces hasta una lágrima se te puede caer. Bueno, representante de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Que orgullo a sus compañeros. Absolutamente, buen testimonio. Buen testimonio. Creo que será, entre todas las caras de noticia esta semana, una de las principales, seguramente. Completo y variado primer bloque. Sí, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, pues estamos arrancando recién. Ya volvemos. En el Día de los Productores y Productoras. Feliz Día. Vamos a decirles feliz día, claro. Antes de ir a la pausa, nuestros compañeros y productores y productores de Radio y TV, por supuesto que de todo el país. Muy rico todo lo que trajeron ahí para brindar, ¿eh? Gracias. Ahora vamos. Pausa, volvemos.